Sueña, no sueñe, inventa, tú no inventes, intenta, no me intentes, tú a mí no me convences. Sueña, no sueñe, intenta, no inventes, inventa, no inventes, tú a mí no me convences. Tu madre no tiene corazón, dime que era muy mal de mí, se cree que con el cante lo arreglo yo todo, y es que sin el cante yo no podría vivir. Y ahora es casi muy acostumbré, porque me gusta tú y me gusta el cantecidito, y a mí no se mueve aquí está allí, lo que llevo, y le decí que es triste. Tu madre, tu madre, anda a pedirle a tu madre, mi forma de flamir. Bendito, anda a pedirle a tu madre, mi forma de flamir. Bendito, el otro día en mi calle, pasa por mi casapuerta, miraste prima pa' dentro y mi padre se molesta, si no me quiere pa' que me buscas, si mi persona ya te disgusté. Ay, no me quiere, me ha dicho que no me quiere, pero no me importa, porque tú no me convienes. Que no me quiere, me ha dicho que no me quiere, ay, no me importa, porque tú no me convienes. Y ahora es, guía y me ha dicho que no me convienes. Leina de mi noche y un perfume y en mi casa, cada vez que te imagino, pienso y lloro en mi almohada. Y entre estas cuatro paredes, y esta día se me acaba Y al pensar que te querrío, y no me ha servido de nada Contigo, estando contigo se me paga el arma que se me nubla los sentidos Contigo, estando contigo se me paga el arma que se me nubla los sentidos Y no me tengas mucho en cuenta pero no me eches en olvido No vayas a que te des cuenta de lo mucho que he querido Yo no soy esa marioneta que maneja con tus hilos, tus hilos, tus hilos Y a ti de este veneno y a ver que no fui como otro que lo corría de nuevo y lo volví a medio loco Que más quisieras tú pero mi corazoncito duro como hielo No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo mirarte a los ojos Y las cosillas del querer, te salen detalles fáciles pero que difíciles No quiero mentir atrás el viento de la pena Ansiedad, deprisa, pensamiento de tristeza Ay de tristeza que me he creado yo mi sueño Donde tú eres mi princesa Donde tú eres mi princesa Si alguna vez tuvieras el mar de amores ¿Quién estaría yo marchitando como las flores, como las flores? Cielo del curí, la maña negra que tiene la soledad Cuando se siente que alguien sale de ti Y solo el tiempo dice cuando volverá Cuando en tu mente la pasión del sin vivir El miedo que te hace reír, te hace llorar El corazón parece que se va a salir De la manera que está palpitando Y yo de pena me iría consumiendo Poco a poquito me estaría pagando Yo sueno flamenco Yo sueno distinto Yo lo llevo dentro Porque así nacido Yo sueno flamenco Yo sueno distinto Yo lo llevo dentro Porque lo he vivido Yo sueno flamenco Yo sueno distinto Y yo lo llevo dentro Y porque así nacido Yo lo llevo dentro Yo sueno flamenco Yo sueno Yo sueno muy distinto Yo lo llevo dentro Yo lo llevo dentro Y porque lo he vivido Yo sueno flamenco Yo sueno distinto Yo lo llevo dentro Yo lo llevo dentro Yo sueno Now Y se me conectó por libertad Y el perfume que te pones Se parcía por mi cab Bombo Amor mío Pensé Y que ya te tenía en mi brazo Y no te quería perder No quiero despertarme y verme sin tu querer Y déjame soñar despierto y aunque sea por esta vez Mi sol está llorando, mi vida sin sentido Sin ti vivo pelando Mi sol está llorando, mi vida sin sentido Sin ti Los pájaros ya no cantan sin ti El fuego ya no me quema Y es que me cambian los tiempos si no te tengo a mi bebé Con tranquilidad Olvido en el recuerdo Que lo que pasa es que a mi boca no hay quien le borre tu beso Ay, no llores por mí, no llores por mí Y déjame la vida mía Porque de Sevilla me trae el Guadalquilí El mar de los malagueños y el vergel de mi almería No llores por mí, no llores por mí No llores por mí, no llores por mí, no llores por mí No llores por mí, no llores por mí, esa es la vida mía Porque de Sevilla me trae el Guadalquilí El mar de los malagueños y el vergel de mi almería No llores por mí, no llores por mí, esa es la vida mía Porque de Granada me trae el Guadalquilí Cuántas veces solo tú y mis penas se han cruzado En la calle del amor Se me van la ola, se me van la ola muerta Se me van la ola, se me van la ola, se me van la ola Siento que ya llega la hora Que dentro de un momento te alejarás al fin Quiero que tus ojos me miren Y que siempre recuerden el amor que te di Pero quisiera que ese día al recordar comprenda Todo esto que te di Solo me queda la esperanza Que como el viento al humo taparte ya de aquí Pudo quererme y no comprendo Porque no ha sido así Y es que me da igual a mi ya nada me importa Todo tiene su fin Y no te traigo en la antigüedad Vaya en el cielo aquí en la tierra Y tú eres como el caballo batila Por donde pasa nunca que se la hierva Porque no aprendes que rendir cuenta Vaya en el cielo aquí en la tierra Y tú eres como el caballo batila Por donde pasa nunca que se la hierva Y no que no que no que tal No pregunte a nadie lo que es el amor Corre mirarte al espejo Y mi vecino era la desilusión Que no, que no, que no, que no No pregunte a nadie lo que es el amor Corre y pírate al espejo Y mi vecino era la desilusión Ya no te, ya no te crees Digo en casa, allá en el cielo, aquí en la tierra Y no es como el caballo abatida Por donde pasa, nunca crece la hierba Ya no te crees, que no te cuento Allá en el cielo, aquí en la tierra Y no es como el caballo abatida Por donde pasa, nunca crece la hierba Ya no te crees, que no te cuento Allá en el cielo, aquí en la tierra Y no es como el caballo abatida Por donde pasa, nunca crece la hierba Ya no te crees, que no te cuento Allá en el cielo, aquí en la tierra Y no es como el caballo abatida No sé qué le pasa, que este nervioso perdido Cambió oro por los hijos Y lleva en tu vestido Y no es como el caballo abatida Y no es como el caballo abatida Y no es como el caballo abatida Por donde pasa, nunca crece la hierba Porque el caballo abatida Y no es como el caballo abatida Y no es como el caballo abatida Y no es como el caballo abatida Campanilla de reloj, andador de pie y mano por el tiempo de confusión Campanilla de reloj, andador de pie y mano por el tiempo de confusión Ay, mi madre, eres como una hoja que se cae, se rompe y muere por su fe Dime si lo quiero o no lo quieres, tú no eres la veleta que se mueve donde buenamente puede Eres como una hoja que se cae, se rompe y muere por su fe Dime si lo quiero o no lo quieres, tú no eres la veleta que se mueve donde buenamente puede Eres como una hoja que se cae, se rompe y muere por su fe Dime si lo quiero o no lo quieres, tú no eres la veleta que se mueve donde buenamente puede Eres como una hoja que se que se rompe por sus besos Hoy pare, yo me voy al mundo No sé si comprenderás Que a mí la monotonía Muchas veces hizo pensar Cuántas veces tú, tú me escuchabas Estaba ahí en mi cuartito en tonar Las canciones que decía Que casi me han recordado Soy el hijo de la noche Y no tengo horizonte ni meta que alcanzar Porque yo soy testigo de la luna Y toda mi fortuna la tengo en mi cantar Tengo el alma grande, llevo en el sembrante y una vocación Músicos de calle, no te asustes, marejos y en paz con Dios Yo, yo me voy al mundo No sé cuándo volveré Que no, que no, ya me voy al mundo No sé cuándo volveré Y a la luz de esta farola Ay, que sirva de inspiración Que no me llores, guitarrilla Ay, que me meto en tu dolor Ay, tocame por pedir y ya Que suena mejor que todo Ay, que me contaba la trasnoche Ay, embriagada por los hermos Ay, que transforma en su sonido Ay, que se pierde su flamenco Que los tiempos le están cambiando Que le están cambiando los tiempos Ay, que esa música le me están dando Se están olvidando de los bubucuros Ya no recuerdo el temprano Y ahora me sacan los sonidos duros Ay, que esa música le me están dando Ay, que se están olvidando de los bubucuros Ya no recuerdo el temprano Y ahora me sacan los sonidos duros Y ahora me sacan los sonidos duros Tócame por solea Que mira si sale Tocando se va a poder Tocando se va a poder Que mira si sale Tocando se va a poder Que tocame por solea Que mira si sale Tocando se va a poder Tocando se va a poder Tocando se va a poder Y no quiero vivir contigo, yo quiero ser como el aire No quiero ser el cautivo que vive en el diente del mar Pero tú, tú la mapeta es la más fuerte, hace sentirme indiferente Y me tiras a un vacío, ahí te recuerdo que hay un dicho muy presente Que el paliente ha sido malgante, allá está Y no, 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 no vale la pena, quererte como te quiero Tú quieres ser una fortaleza y torres más altas callejero No, no vale la pena, quererte como te quiero Tú quieres ser una fortaleza y torres más altas callejero No, no, no vale la pena, quererte como te quiero Tú quieres ser una fortaleza y torres más altas callejero Aguas en las tinieblas y en mi alma Y busco en el pasado, palabritas de amor Para que me voy, me miro en un espejo Hablo conmigo mismo y me cuento lo que tengo Escribo unas cositas que hablen de mis sentimientos Y así me desahogo cuando veo que estoy sufriendo Me parece mentira que el amor sea como el viento Que sea como un oasis en el centro del desierto Quien beba de sus aguas, llévas el heleno dentro Y aquel que desafíe, muere de remodimiento Cuéntame, 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 cuéntame Cuéntame, cuéntame, cuéntame Si sentiste algo distinto, si comparaste en mi boca Si te quitarás el sueño, yo seré tu amigo, yo seré tu amigo, yo seré tu amigo Dame un besito, pero que dame un besito Que se derrita en mis labios como un caramelito Pero que dame un besito, dame un besito Dame un besito, pero que dame un besito Que se derrita en mis labios como un caramelito Pero que dame un besito, dame un besito Y a la mala vida, y a la mala vida, y a la mala vida La noche y en la plazuela, sentadito y en un banco Tu voz que me vio loco, y otro tonto enamorado ¿Qué sabe la gente? ¿Qué sabe la gente? Si el amor no es locura que se queda por tu mente Ay, el amor es el momento, a veces frío, trácalo Alegría y destipela, sentimiento y un pasión El motor de la conciencia, pobrecer de la inocencia y el pecado El aire, el aire Y que mueve tu pelo, y son cosillas insignificantes Pero yo, y me muero bésselo, pero yo, y me muero bésselo, pero yo, y me muero bésselo Si en una cabana te tengo en mi caberbo Yo, y me muero bésselo, yo, y me muero bresselo, ¿qué dicen? y no sabe mirar, sin remordimiento, sin saber amar. Y no quitarse el tío cuando te veo de venir por la calle del hormiguiu. Y me he metido en un molino, y me he metido en un molino, ay. Por Dios, por Dios, llamarme a mi hermana del alma, me vengo borracho, me vengo, ay. Y no me quieres para nada, y no me quieres para nada, y la vida me ha enseñado, ya el mar tiempo vuelve a caer. Y la vida me ha enseñado, ya el mar tiempo vuelve a caer. Te vas, te vas, yo me quiero solo en mi soledad. Te vas, te vas, yo me quiero solo en mi soledad. Dicen que con la mirada, no hace falta más palabras, te estoy mirando a los ojos, y presiento que me engañas, que me vendas esta noche, y me entregas a mi suerte, con cien dudas y mil reproches, para no volver a verme, para no volver a verme. Lo amor que se ha metido en mi alma, muy poquito a loco, porque la gente a mi me comparan con los locos, si estoy loco que me encierren a la cárcel de tu sol, pero que a mi pensamiento le pongan cerro. Que nos vamos a dejar, que nos vamos a dejar, que nos vamos a dejar. A dejar la ausencia, una gran soledad, a dejar lesiones que van a empanar, a dejar lesiones pendientes de amar, y es que tú te vas. A dejar lesiones que me valen, no valen, no valen para nada. A dejar la ausencia, una gran soledad, a dejar lesiones que me valen, no valen para nada. A dejar lesiones pendientes de amar, y es que tú te vas. A dejar lesiones pendientes de amar, y es que tú te vas. A dejar lesiones pendientes de amar, y es que tú te vas. Amor, creo que me he vuelto loco, porque estoy hablando solo, y ya tal vez estás sin razón. Porque al final de mi historia, siempre empiezo como el fuerte y termino sin valor. Y saco las conclusiones que me faltan dos cojones, pa' vivir sin ti amor. Ay amor, ay amor, ay amor, ay amor, ay amor. Siento prima que te estoy queriendo, pero cuando me despierto y a mi lado no te veo. Que cuando me despierto y a mi lado no te veo. De cuando me despierto y a mi lado no te veo. Que cuando me despierto y a mi lado no te veo. Y ahora corra hacia el bar, y ponte unos galones sobre tu imaginación. ¿Qué tal si te llamó Tarzán y de apellido Sansón? Ella y yo Y miran de la cruz que fue el señor Aquel que le dio la bendición Mientras se tragan golpes con pura resignación Y miran la ventana a una paloma Y le pide que le preste unas alas Para irse donde esté sola Y miran la ventana a una paloma Y le pide que le preste unas alas Para irse donde esté sola Es como la primavera Con que venga los otoños Siempre salen flores nuevas Que dice que el amor es algo maravilloso Es la unión que ha dado Dios Pa' que nunca estemos solos Lele Lele Ya ves, no hubo palabras en el mundo, ni luz que iluminara mi corazón oscuro No hubo aparatos que me dieran el sentir de mi te quiero, la rima de mi legeta Pero no, no, el secreto quedó en mi interior, el amor Llegó con castillo y toda arena, desde el viento se mantiene, me lo lavo a ser oye Sombra de media luz que vuela como el buitre, sobre la carroña que yace en el campo Su disfraz de santo no vale la pena, caber de su encanto no vale la pena Habla contigo sola y a espalda mía, supuestamente dice que es muy traidora Te pinta un mundo lleno de fantasía, y luego coge goma y va y te lo borra Ay vida, verá que tiene estudio y amplio en su palabra, aunque sus planes siempre se basan lo mismo Promete que se afirma sus proposiciones, verás el firmamento de un color distinto De un color distinto Yo quiero que separe el tiempo, que ese es mi castigo Que la manilla de mi relojillo desaparezca cuando estoy contigo Yo quiero que separe el tiempo, que ese es mi castigo Que la manilla de mi relojillo desaparezca cuando estoy contigo Que a tu ventana llega la primavera No, 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 no... No, 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 no... Sentad y estoy en un fango, hubo quien me dio loco y otro tonto enamorado Y que sabe la gente, y que sabe la gente Y si el amor no es locura que se queda por tu mente El amor es el momento de ese frío, tracador Alegría y antipena, sentimiento y un pasión El motor de la conciencia, pobreza, de la inocencia y el pecado de misión El amor es el momento de ese frío, tracador Alegría y antipena, sentimiento y un pasión El motor de la conciencia, pobreza, de la inocencia y el pecado de misión El aire, el aire Y que mueve el juzgado, son cositas y significantes Pero yo, y me muero del cielo, pero yo Y me muero del cielo, pero yo Y me muero del cielo, pero yo Y que mueve tu duelo, son cositas insignificantes Pero yo, y me muero del cielo, pero yo Y me muero del cielo, pero yo Y me muero del cielo, pero yo Y que mueve tu duelo, son cositas y hermanas que viven de la sangre, una se llamaba muerte, la otra guerra, la última alambre. Gracias. Se me enteré pintando un retrato Pintaría un bohemio, un payaso fracasado Alguien que vive la noche como un enamorado frustrado Y uno que se cree muy fuerte y que nunca ha llorado Nada, nada, nada Y me he caído yo en la nada Muchas veces desahogo, es mi cuarto en mi guitarra Pero ahora que estoy solo, siempre la tengo tiránica Se me ha ido, se me ha ido La dueña de mi alma Se me ha ido, se me ha ido Y no he podido suetar La que mis besos me saciaban Con ilusión de que eran vanas Y se me ha ido, se me ha ido Y no he podido suetar A veces hasta paseo solo, sin saber a dónde ir Tengo un amigo que se llama silencio Y por cierta pregunta por ti Quisiera meterte muy dentro de un dolido corazón Y así equilibrar una balanza Que se declina por el desamor Tú, que te arrima el sol que más calienta Yo, que me gusta el sol sencillo Y tú, que vienen son de guerra Y en la retaguardia soy tu lazarillo Y aunque no tengo más de amores Ni monedas pa' un deseo Tengo un polido canción Que interpreta lo que siento Soy un mago sin baraja De la película el patito feo Las eniciancas sin madrata Un treintañero sin un tebeo Un peso muerto en la balanza Un pucherito sin fideo Yo soy un Sancho sin su panza El castigado del recreo Yo soy los ojos que se cansan Amor mío, si yo no te veo Si es que no te veo Si es que no te veo No, 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 no Si es que no te veo Que el calceta que preciera la tierra Todo existe tu conciencia Que la fe mueve montaña El amor, el sentimiento El interés mueva la tierra Que si no fuera por el hombre Nuestro mar y nuestros bosques Lucirían azul y balde Hoy no se mira a las personas Por lo bueno, por lo malo Y si por lo que tiene Y tengo un ángel que da suerte Pero cuando le conviene Hacerme ya en miseria Dice que solo el coraje De luchar por algo Alguien da respeto en esta vida Que enamorarse, ilusionarse Es tan bello y forma Aparte lo impecable la manzana Que discute con cupido Que por una flecha ha sido Ángel de alma congelada Ángel de amor Que pena que sufiste su desamor Caíste en la guerra de la pasión Y solo la tormento Y solo la tormento Y solo la tormento Ángel de amor Yo no sé compañía No me desampares Ni de noche, ni de día Que me sobran los motivos Para ver la luz del día azul Ángel de amor herido Cruce compañía No me desampares Ni de noche, ni de día Que me sobran los motivos Para ver la luz del día azul Ángel de amor herido Cruce compañía No me desampares Ni de noche, ni de día Que me sobran los motivos para ver la lucha en el día azul. Antes me ha venido, unirse compañía, no me desafares ni de noche ni de día, que me sobran los motivos para ver la lucha en el día azul. Ellos entran donde quieran, ellos pasan sin llamar, ellos entran donde quieran, ellos pasan sin llamar. Otoño, el que te invita a volar, el viento ha preguntado por ti, está jugando con el mar, dijo que fuera por allí, que buscaré ya el temporal. El viento ha preguntado por ti, está jugando con el mar, dijo que fuera por allí, que buscaré ya el temporal. El viento y el otoño son tan amiguitos, y que en los patios solitarios, llegan a los remolinos. El viento y el otoño son tan amiguitos, que en los patios solitarios, y que en los patios solitarios, llegan a los remolinos. El viento y el otoño son tan amiguitos, que en los patios solitarios, llegan a los remolinos. El viento y el otoño son tan amiguitos, que en los patios solitarios, tal vez me considere haber de paso, que nunca vuelas si no está a tu lado, Has creado con tu forma de quererme Esa que por el insomnio maltratado Una noche donde solo existe mi cuerpo y vine Y los miedos que en mi cuerpo se han clavado Has creado con tu forma de quererme Esa que por el insomnio maltratado Una noche donde solo existe mi cuerpo y vine Y los miedos que en mi cuerpo se han clavado Que verte la paso de tal cantando bien a compa'o Dice que no existe el duende, yo digo que eso es verdad Solo existe el que siente y el que siente de verdad Vente al barrio, vente pa'l barrio Solo cuenta el sentimiento y el vivir solo el momento Y entre lo bueno y lo malo Solo cuenta el sentimiento y el vivir solo el momento Y entre lo bueno y lo malo Vente al barrio, vente pa'l barrio Solo cuenta el sentimiento y el vivir solo el momento Y entre lo bueno y lo malo Y entre lo bueno y lo malo Que solo cuenta el sentimiento y el vivir solo el momento Y entre lo bueno y lo malo Y entre lo bueno y lo malo en las olas, que hasta el invierno dio paso al verano y a través de nuestra ropa. Y dile que los cuerpos allá en la arena se saciaban con sudores que envenenan, cansados nos dormimos como niños bajo el manto de la tierra. Cuéntame, cuando llegaba el alba se rompieron las cadenas que mataban a su cuerpo, se llevaba la inocencia que dejaban todos mis besos. Cuéntame, cuéntame al alba, cuéntame, cuéntame, cuéntame al alba, cuéntame, y dile que sus besos son eternos. Cuéntame, cuéntame al alba, cuéntame, cuéntame, cuéntame al alba, cuéntame, y dile que yo voy a parar el tiempo. Cuéntame, 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 cuéntame En la calle, en la botica, entran los niños con las niñas, y baban a ver conmigo Y en mi calle, en la botica, nuestro padre y nuestra madre, no tenían pago Pero la grandeza de ese vecindario, hacen que la pobreza, sea color humano Hay gente que se mancian, hay gente que se quedan, la gente que no alcanza, la gente desespera Casalocle, padeo Casalocle, pede sonido Perdona por haber sido alumno del odio y la mentira De esa carrera no saliste licenciada con una nota muy alta Perdona por haberme separado de mis amigos y amigas Perdona por llevarle la contraria cuando no te tragaba Perdona por pedir el hechizo de desenamorarme Y por creer en los finales populares de coleto y un bizcocho Y tú perdonas por pensar que mentía y no me decía verdades Pero disculpa que se te ponía la cara y la nariz de Pinocho Y no me digas que no estoy en mi cuerdo Y no me digas que a ti me dio loco Que patria que ya está viviendo Yo no me pienso comer el col Y no me digas que no estoy en mi cuerdo Y no me digas que a ti me dio loco Que patria que ya está viviendo Yo no me pienso comer el col Yo no me como el coco Yo no me como el coco Yo no me como el coco Yo no me como, yo no me como el coco Yo no me, yo no me como No quiero caer en tus redes Que siempre han pescado las almas Que aconseja que no desesperes Y luego se ahogan con calma Que tengo que beber de este cali Que sea tu voluntad y no la mía No quiero enamorarme que luego Cuando llegan a cerrar mis heridas Que no me visite el silencio Que no llame a mi puerta al recuerdo Que hoy no me viste la pena que siento Que siempre me viste de negro Era diferente Si pienso en el olvido Estás presente Tan dulce es mi sueño Que todo luego en su trompo tuve No hay amor No hay amor Ya lo sé Y si olvidando me hago malo, me hago bien Porque si bebo pa' olvidar Hay lo que hago recordar Y los momentos vividos No los puedo soportar Y yo lo sé Y si olvidando me hago malo, me hago bien Porque si bebo pa' olvidar Hay lo que hago recordar Y los momentos vividos No los puedo soportar Mi cuerpo ya no la sombra Por donde quiera que vaya Hoy me subí a la noria De la feria De mi soledad Tengo una queja contigo Y no me la quita nadie Y en tu brazo estoy cautivo Y no sé cómo soltarme ¡Ay, cómo soltarme! 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 Tengo una choza en un río llena de rosa y a mí. Vente conmigo a vivir, tengo una choza en un río llena de rosa y a mí. Vente conmigo a vivir, tengo una choza en un río llena de rosa y a mí. Vente conmigo a vivir, tengo una choza en un río llena de rosa y a mí. Viene contigo a mí, tu rechaza en tu río, llena de rosa y a mí. Viene contigo a mí, tu rechaza en tu río, llena de rosa y a mí. Viene contigo a mí, tu rechaza en tu río, llena de rosa y a mí. Viene contigo a mí, tu rechaza en tu río, llena de rosa y a mí. Viene contigo a mí, tu rechaza en tu río, llena de rosa y a mí. Viene contigo a mí, tu rechaza en tu río, llena de rosa y a mí. Viene contigo a mí, tu rechaza en tu río, llena de rosa y a mí. Viene contigo a mí, mi nombre con señor, se la llevó. Viene contigo a mí, tu rechaza en tu río, llena de rosa y a mí. Viene contigo a mí, tu rechaza en tu río, llena de rosa y a mí. Viene contigo a mí, tu rechaza en tu río, llena de rosa y a mí. Así me sabe tu boca cuando me besas. Viene contigo a mí, tu rechaza en tu río, llena de rosa y a mí. Viene contigo a mí, tu rechaza enemiga. Viene contigo a mí, tu rechaza en tu río, llena de rosa y a mí. Así me sabe tu boca cuando me besas La soledad y la alegría van metiéndose en tu guía Y no lo reproche un bohemio con la luna por testigo El amor como enemigo de una noche, de cualquier noche Es algo que se mete dentro de tu cuerpo y no se intervienta para poder sujetarlo Es una fuerza que te pone solamente a prueba para verte solo encima enamorado Y enamorado, y enamorado Es algo que se mete dentro de tu cuerpo y no se intervienta para poder sujetarlo Es una fuerza que te pone sola en la prueba para verte solo encima enamorado Y enamorado, y enamorado Que siempre imagine un lugar donde la lluvia era caliente En ese clima tropical y yo Que con dos trozos de madera Ay, pídeme por esa boca Ay, la barquita que tú quieras Y dale rienda a la ilusión Y dale rienda a la ilusión, no piense nunca en tormento Deja que el amor nos traicionero Que el amor nos traicionero Que cuando menos te lo operas ya lo tienes dentro del cuerpo Vente conmigo, flamenca vente conmigo Mi niña, dile a tu madre Flameca que soy tu niño, vente conmigo, Flameca vente conmigo, mi niña dile a tu madre. Flameca que soy tu niño, vente conmigo, ay Flamequita vente conmigo, mi niña dile a tu madre. Flameca que soy tu niño, vente conmigo, Flameca vente conmigo, mi niña dile a tu madre. Tu río dorado y besoso Tocamos la vida con nuestras manos La vida cantaba y estaba con sí La noche se esperaba La noche se da porque sale tú 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 La meca tuvo que ser la meca Y es conocido yo a mi amante Tan redonda y tan morena La meca tuvo que ser la meca Y es conocido yo a mi amante 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 Y tengo yo a mi amante Y es conocido 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 yo a mi amante Casa Lombra Padre Casa Lombra Padre Casa Lombra Padre Con tu música caliente barrio, tú no te puedes, digo Eres como una hoja que se cae y se rompe igual por su beso Igual que el sol calienta la agüita de los charcos Ella se consume poco a poco con el cruel paso del tiempo Que todavía no se ha dado cuenta y dice el aire pica el barco Que navegaba viento en popa con la vela a los catorce de febrero Y galopando monta lomos de la noche Hay el grandísimo pequeño artista va Amigo largo bien vestido y un gran coche Y todo lo que su regueta puede dar Dime si lo quiere o no lo quiere Tú no eres la veleta que se mueve donde buenamente puede Eres como una hoja que se cae, se rompe y muere por su beso Dime si lo quiere o no lo quiere Tú no eres la veleta que se mueve donde buenamente puede Eres como una hoja que se cae, se rompe y muere por su beso Hoy mi tema va por ella Ay, tírame la trenza desde tu ventana Ay, tírame la trenza que quiero hacerte la molla hasta que llegue la mañana Ay, tírame la trenza y no me dejes en la calle, no me dejes por Dios Ay, tírame la trenza que esta noche hace fin Ay, necesito nunca Ay, la luna, la luna Ay, la luna me ha comentado que si puede ser mi amante Que llamas a las bendiciones si estoy seguro pa' las dejez Ay, porque a mí no me coge de sorpresa que la luna se enamore del quien más habla con ella En que asoma la ventana lo mismo cuenta alegría que le cuenta alguna pena Ahí la que me ha dejado dormir en un pico de su cara como dije en una letra Ay, la luna, la luna, la luna me ha comentado que si puede ser mi amante Y cuando ella me vaya, ha con ella lo que quiera Pero delante mía, piensa que tiene diecinueve primas de quemeras Póntate como debío, como los hombres cabales Ay, como dijo Caracol, como dijo Caracol No me lo dejes tú llorando delante de mil umbrales ¿Se acuerda que hay de sus muertes? He conocido una niña por las callecitas de Tarifa Vientos del sur, aire de libertad Vientos de mi locura, compañeros del mar Vientos del sur, aire de libertad Vientos de mi locura, compañeros del mar 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 Gracias por ver el video.